La bolsa española mantiene los 9.600 puntos al mediodía al subir un 0,54% impulsado por los grandes valores y la banca en concreto. El resto de bolsas europeas también mantienen la tendencia positiva con la que comenzaron la jornada. Están todas en verde. De vuelta al selectivo español Melilla Hotels es el valor que más sube un 2,46% seguido por Celnix y Banco Santander. En el otro lado de la tabla, Ferrovial es el valor más afectado. Se deja un 0,7%. El resto de pesos pesados del IBEX 35 cotizan todos en verde a excepción de Inditex que baja un leve 0,06%. Dentro del mercado de deuda, la prima de riesgo española se mantiene estable los 107 puntos básicos y dentro del mercado de divisas, el euro se cambia por un dólar con 7 centavos.